Nos encontramos en esta mañana aquí en el Club Sport, donde hay mucho movimiento, muchos chicos. Bueno, el señor Manzanar se nos va a contar, bueno, en esta mañana, cómo se está llevando a cabo hasta ahora la colonia, que por lo que vemos, bastante bien. No, buenos días para todos. Muy bien, gracias a Dios, muy bien, con bastantes chicos. Ahora hay muchos de vacaciones, por ahí mucho con esto del COVID, un poquito, algunos papás por ahí lo están cuidando un poco, porque por ahí andan con algo de tos, resfriado, pero bien, gracias a Dios, todo bien. ¿Hay cupos todavía para que se inscriban o ya están completos? No, ya estaba completo, por lo que sé, estaba completo, porque me he enterado que algunos nenes por ahí habían venido y ya estaba el cupo completo. Bueno, vemos que, bueno, han hecho, hacen mucha actividad también, y están haciendo actividad en el agua, es que seguramente la pileta es la estrella. Sí, ni hablar, ni hablar, los chicos lo que más les gusta es la pile, ahora hasta en un ratito ya vamos a ir a la pile, así que hoy realizamos un juego, y bueno, ahora están comiendo algo y en un ratito nos vamos a la pile. Ok, bueno, a ver, ¿nombre? Agustín. Agustín, contame, ¿te gusta la colonia? ¿Te gusta hacer estas amistades, tener tus compañeros? Sí, me encanta, porque desde chiquito vine a la colonia y siento como que fue, es mi verdadero hogar donde me siento entendido y vengo a jugar con mis amigos. Bueno, a ver, ¿nombre? Gio. Gio, bueno, contame, también venís, esta es la primera vez que venís a la colonia acá de Sport, ¿ya venís, venías de antes? Sí, es porque me gusta estar con mi amigo y de vez en cuando alguna vez no vengo y me gusta estar. Y no tengo otra cosa que decir. Bueno, muy bien, me alegro, me alegro que les guste, que estén contentos. A ver, ¿nombre acá? Benjamín. A ver, Benja también, ¿es la primera vez que venís a la colonia? ¿Ya venías de antes? Venía cuando era chiquito, a los siete años vino mi primera vez, me encantó, porque estaba con todos mis amigos, era divertido, pasas bien el rato acá, te entretenés. Me encantó, mirá, mejor descripción que la que hicieron ellos no hay, así que me imagino que, bueno, ya eso es una buena publicidad. Sí, la verdad que sí, yo creo que ellos la pasan bien acá, ya estar con todo este espacio verde, con la pileta, el club como está en muy buenas condiciones, yo creo que para estos días de mucho calor es lo mejor, aparte acá sabes que hay mucho verde, los chicos lo disfrutan, así que, bueno, eso me encanta a mí también, por eso estoy hace tanto tiempo acá. Exactamente. Contanos, hay otras actividades además en el club, ¿verdad? Porque, bueno, también tiene fútbol, también, ¿cómo están con eso? ¿Hay fútbol infantil? ¿Ya tienen las puertas abiertas, digamos, de todo el club en general? Sí, mirá, bueno, ahora en el verano generalmente casi se corta las actividades. Anoche terminó un campeonato provincial, creo que había, creo que terminó anoche, pero sí, durante el año está hockey, bueno, está el fútbol infantil, en el club, en la sede también hay otras actividades como patín, si no me equivoco, creo que hay algo de judo, taekwondo, algo de eso. Y bueno, acá en el verano es, o sea, el tema de colonia, pileta, donde a la tarde viene muchísima gente, la verdad que con estos calores uno no se quiere quedar en la casa, pero bueno, es así. Y para hacerse socio del club se puede, ¿verdad? O para inscribirse en cualquiera de estas actividades que acabas de nombrar, tiene que acercarse aquí al club. Sí, sí, puede pasar, generalmente puede pasar a la mañana por la sede, que está la secretaria, y si no a la tarde, a partir de las 2, ya está la chica que te atiende y te hace socio. Bueno, la verdad que está impecable el club, nos encanta, felicitaciones por todo el trabajo que realiza, y bueno, felicitaciones por este equipo. No, gracias a ustedes por siempre visitarnos, y bueno, a los chicos que vienen acá a disfrutar con nosotros también. Muy bien. Muy bien. Adiós. Chau, chau.